En esta zona, Parada 32 de Playa Brava, fue encontrado sobre las primeras horas de la tarde de hoy un cuerpo sin vida. Pasado el mediodía de hoy fue denunciada la aparición de un cuerpo sin vida en la costa de Playa Brava entre la Parada 31 y 33. Según datos aportados por personal de prefectura, el cuerpo no presentaba lesiones y por sus características no había estado mucho tiempo en el agua. Acorde a los primeros datos obtenidos, se trataría de un hombre entre 50 y 60 años de edad. A la hora de elaborar este informe, aún se trabajaba para determinar la identidad del masculino, mientras se esperan los resultados de la autopsia para determinar las causas de muerte.